Voy a decir, decime cómo le contesto y te da un poema. Ahora que estoy enojada, que mis hormonas están a full, que mi respiración no para, ¿qué le digo? Y hay una aplicación donde dice, bueno, usted en este momento tiene tantas revoluciones, no le conviene hablar. Cuenta hasta 10. Hay que ver si hacemos caso a eso, ¿no? Encima. Totalmente. Tirás el teléfono y chau. Totalmente. Lo que querés es decirle todo lo que sentís y no guardarte nada, lastimarle como te lastimaron a vos. Así son nuestras emociones. Qué terrible, ¿no? Como el otro día hablaba con, incluso ayer hablé con Tiago, ¿no? A la noche porque estábamos planteando este tema de cuándo me siento a gusto o no con lo que ya estoy haciendo o no estoy haciendo. A propósito de una situación que él tiene entre el fútbol y el estudio. A él le está encantando el estudio, por ejemplo. Me encanta. Dice, me enganché. Y está viendo como secundario lo del fútbol, que en su momento era su... Su pasión. Su pasión. Y hoy está viendo como que le incomoda ir a perder tanto tiempo en fútbol, digamos, ¿no? Entonces yo le digo, no te apresures de tomar decisiones. Tranquilo. Cuando ocurra el hecho, hay que manejar varias posibilidades. Porque si vos tomás decisiones apresuradas, o tomamos decisiones apresuradas, es probable que las herramientas que tengamos en ese momento no sean las necesarias para tomar una buena decisión, ¿no? Totalmente. Y pasa un momento y decís, uy, si hubiese tenido más herramientas hubiese hecho esto. Y nunca lo manejaste como posibilidad. Claro. O sea, ¿se entiende lo que digo? O sea, en el sentido de que tenemos que ir regulando nuestra emocionalidad. Es difícil, muy difícil, porque somos leche hervida. ¿O no? Para lo bueno y para lo malo. Sí, algunos sí, otros son más reservados, pero igualmente el cuerpo procesa lo que están sintiendo. Algunos no contestan, pero bueno, se tragan y eso se convierte en acidez, en dolor de estómago, en colon irritable y en tantas otras cosas. Que hoy se sabe que nuestra salud, o sea, nuestras emociones nos perjudican directamente a la salud y que, bueno, hay que conocerse. Por eso el autoconocimiento es tan importante. Como decías, ¿no? Es más fácil por ahí estudiar, ver, leer, informarse de cosas que no tienen que ver con nosotros. Pero cuando nos sentamos y comenzamos a hablar de lo que sentimos, no hay inteligencia artificial. Ahí empieza realmente a trabajar nuestra inteligencia, que es esta de conocernos y aceptar, aceptar y aceptarnos. Porque en realidad, si nuestro temperamento es así, que somos leche hervida, como decís vos, y bueno, aprenderemos muchas cosas, pero también tendremos que saber lidiar con eso y integrarlo al cuerpo y aceptar que somos así. Porque eso no es malo, hay que sacar las etiquetas, los juicios, lo que está bien, lo que está mal, lo malo, lo bueno. Cuando ponemos el juicio enseguida ya se carga y es pesado. En cambio, cuando aceptamos y empezamos a vernos, cambia, cambia todo. Hay que tener una mirada más compasiva con nosotros. Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy, Paula? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que creo que les va a servir, que es nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades. Entonces, le pedimos a tres mujeres que nos hagan un videíto y les cuento que les agradezco muchísimo porque es difícil, si yo hoy en este momento te digo, a ver, decime en qué sos buena vos. Y lo más probable que te quedes, es muy poco probable que nosotros enseguida sepamos, o por ahí lo sabemos, pero no nos animamos a decir en qué somos buenas, en qué somos buenos, en qué cosas nos salen fácil, digamos. Y ni hablar de las vulnerabilidades, ¿no? ¿En qué puntos me siento vulnerable? ¿Cuántas cosas por ahí no las puedo hacer porque tengo cosas, vulnerabilidades que no me permiten hacerme cargo de mi vida, sobre todo? Y estas vulnerabilidades no es ni para mejorarlas ni para cambiarlas, sino primero para verlas, para observarlas y para darnos cuenta y ver después qué podemos hacer o si directamente como que le bajamos el volumen, le sacamos la luz, el foco a eso y nos enfocamos más en lo que sí nos sale. Si tenemos el video, vamos a ver qué nos dijeron estas tres mujeres, que ya les agradezco, porque, bueno, pudieron, se animaron a decir. Dale, vamos. Hola, mi nombre es Romina, soy estudiante de la Tecnica Superior en Ciencias Políticas con Perspectiva de Género. Mis debilidades son el autoboycott y mis fortalezas son el trabajo con pares o de algo. Mi nombre es Cristina, considero que algunas de mis fortalezas son la puntualidad, soy ordenada, empática, alegre, responsable, estoy dispuesta siempre para ayudar al que necesita. Bueno, viendo y observando cómo está la persona que está conmigo, mi entorno, me gusta cuidar el medio ambiente, dedicarme principalmente a las personas que me rodean, soy muy servicial. Y como vulnerabilidades, tengo una con la que lucho día a día, que es la indisciplina con mis cosas. A veces me entusiasmo con algo para empezar y después soy muy abandónica. O sea, si me falta mucha motivación para hacer algo para mí, no así para el otro. Todo lo que tiene que ver conmigo me cuesta mucho sostener. Creo que esa es una de las vulnerabilidades que más me pesa. Hola, mi nombre es Verónica, soy estudiante de la carrera Tecnicatura Superior de Ciencia Política Compreceptiva de Género. Mis debilidades las considero hoy que son la ansiedad y la inseguridad. Y mis fortalezas, la lealtad y la honestidad. Lealtad y la honestidad. Ajá, la felicito realmente. No es fácil hablar de uno mismo. Esto de, hola Nati, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, hola. Qué lindo tema, Nati. Bueno, primero quiero agradecer a mis alumnas por participar, les costó mucho. Así que les agradezco infinitamente. Claro, estaba... Porque les costó mucho hablar en público. Estaba viendo ahí un poquito, una de ellas decía que le costaba mucho hacer algo por ella y por los otros no tenía ningún problema, ¿no? Es como, no sé, hay gente que no se da el tiempo para ocuparse, ni siquiera para, no sé, para sus uñas, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Y qué bueno que lo note, ¿no? Que lo pueda decir. Esto de hacer una lista y poder anotar mis fortalezas, me ha pasado varias veces en los talleres donde las mujeres no se dan cuenta, no saben, no ven todo lo que son capaces de hacer. Bueno, con Nati compartimos talleres y creo que coincidís con eso. Así es, es más fácil focalizarnos en lo negativo de cada uno que fortalecer nuestros pilares positivos. Está bueno conocer nuestras debilidades porque también nos lleva a entendernos y a conocernos más y saber para qué somos buenos y para qué y con qué no nos llevamos bien. Por ejemplo, yo no me llevo muy bien con la tecnología. Rompo la tecnología. Totalmente. Sí, a mí me pasa con la parte escrita, que si bien escribo y me encanta escribir, me cuesta mucho llevar un registro del trabajo que voy haciendo. Por eso me armé un programa donde automáticamente termino un taller y me siento y ya subo la foto y subo el informe. Pero me tuve que ordenar así porque no me nace naturalmente como otras personas que andan con una agenda con todo anotado, todo marcadito. Así que bueno, hay que encontrar la forma, pero para encontrar la forma tenemos que observarnos, ¿no es cierto, Nati? Así es. La observación interna es lo principal para lograr el cambio. El cambio que nosotros necesitamos para estar mejor y más cómodos en el mundo. Totalmente. Fíjate que esto de, por ejemplo, de la falta de disciplina, que cuando uno lo dice así, si no está dentro de un contexto o no lo estamos charlando, es como que hasta suena feo porque nadie quiere ser indisciplinado. ¿No es cierto? Está jugado. Todos somos indisciplinados en algún punto con nosotros mismos. Es como que el estar primero el otro y después el postergarnos. ¿Para qué hacemos esto? Para no mirarnos a nosotros mismos y no entrar en contacto. Muchas veces vivimos para el afuera porque le tenemos miedo a qué hay en nuestro interior. Claro. A veces también ayudar nos da un propósito. Entonces, por ahí el ayudar a otros y hacer cosas por otros que no lo hago por mí, también es como que me incentiva a tener un propósito. Cuando hablamos, por ejemplo, de, no sé, cuando llega un punto en la vida que uno se pone ciertos propósitos o comenzás a pensar a ver para qué vivo o qué cosas, ¿no? Qué cosas quiero hacer. Y por ahí el ayudar a los demás nos ayuda a mantenernos ocupados. Pero por ahí el mantenernos ocupados no sirve para ayudar al otro, pero no sirve para realmente ocuparnos de nosotras y de qué cosas estamos necesitando. Necesitando, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el mundo para crecer. ¿Qué es crecer? Es conocernos a nosotros mismos, cada uno, y lograr que nuestras debilidades, por así decirlo, no crezcan más. Y trabajar con esto, trabajar con nuestro niño interno, con nuestra niña interna, trabajar con nuestras heridas. De esta forma nosotros crecemos, nos volvemos seres más sabios. Y dejamos atrás, a ver, como digo, el impulso a la leche hervida, como hablaban recién. Porque en realidad eso no es algo. Yo me enojo si me tocan una herida del pasado. Si yo tengo mi piel sana y me tocan, no me va a pasar nada. No voy a responder desde las emociones. Muchas veces, cuando nos enojamos, nos sirve para demostrarnos que estamos fuera de nosotros mismos o fuera del camino que nuestro ser interior, nuestro ser verdadero, nos quiere guiar. A veces nos enojamos por eso. Y otras veces nos enojamos porque nuestra niña o nuestra niña interior se sintió herido y salta. Por eso es tan importante conocernos. Conozco personas que cuando hablo de este tema, de las heridas, me dicen, bueno, 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 no, yo no quiero mirar el pasado. No, 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 de acá para adelante, de acá para adelante. Pero qué importante es observar estas heridas porque estas heridas son las que nos llevan, si las miramos sin juicio, digamos, sin estar con estas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué siempre a mí? Y si suelto un poco el juicio y comienzo a mirar y a conectar con mi cuerpo y a sentir, seguramente van a aparecer esas imágenes, esos recuerdos que nos lleven por ahí a ese dolor primario, ¿no es cierto? Estoy convencida de eso. Así es. Si nos conectamos con nosotros, nosotros decimos, oh, siempre me pasa esta situación y me genera esto. Si yo cierro los ojos, voy hacia adentro y me pregunto a mi hija de dónde viene, a veces automáticamente aparece la imagen de la infancia donde viene esta situación que está en el presente, que se repite en el presente y que viene de una herida de la infancia no sanada. ¿Cómo podemos sanar nuestra herida y la infancia siendo hoy nosotros, nuestras propias mamás o nuestros propios papás que nos faltó en aquel tiempo? Eso se llama juntar nuestras heridas y maternarnos a nosotros mismos. Porque hay algo que es muy claro y que cuando nosotros somos niños o niñas, somos víctimas. Pero cuando ya somos adultos, somos dueños de nuestro destino y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Yo puedo cambiar mi destino, tú puedes cambiar tu destino. No puedo cambiar el destino del otro, solo lo mío. Y esto lo hago a través del trabajo de mis heridas primarias o a través del trabajo de autoconocerme. Es la única forma de crecer. Crecer, esa es la palabra, ¿no? Volviendo a crecer y nombrando esto lo que estás diciendo, también una de las formas de crecer y de autoobservarnos es por ahí hoy que están mirando este programa o cuando se repite o cuando lo están viendo por YouTube, animate a preguntarte a ver cuáles son mis fortalezas, qué cosas me salen bien. Y como dijimos varias veces, anotarlas, hacer una lista, animarme a anotar a ver qué me sale bien. Bueno, soy ordenada, como dijo una de las chicas, soy paciente, soy empática. No sé, me gusta atender a los demás. Bueno, lo que se te ocurre y vas anotando. Y a ver si realmente podés ver esas cosas en las que sos buena. Porque por ahí te va a pasar de que te quedes con la birome ahí y no sepas qué escribir. Que le pasa a muchísimas personas que no saben sus fortalezas, que no conocen sus fortalezas. El ser ordenado, el ser paciente, el ser atento, el ser empático, el ser ordenado, limpio y tantas otras cosas más. Son fortalezas que realmente importan en nuestra vida, en tu vida. Y bueno, ahí es donde uno justamente puede comenzar a ver dónde me paro. Si estoy mirando todo el tiempo lo mal que hago o estoy mirando todo lo bueno y todo lo bien que hago en un montón de cosas. Como decía Nati recién, es un cambio, ¿no? Tengo esto y tengo esto. Lo negativo y lo positivo. A ver a qué lo ilumino, a qué le pongo luz, a dónde miro, a dónde pongo el foco, a dónde pongo la energía. ¿Me estoy criticando todo el tiempo o estoy viendo lo que no hago o sí veo la cantidad de cosas? Y en este caso el ejercicio de la escritura te puede ayudar a escribir, a anotar y a leer después, ¿no? Acá yo tengo unas preguntas en el libro, que bueno, el libro es justamente para escribirlo. Y dicen, ¿qué te sentís única, por ejemplo? A mí cuando me hicieron esa pregunta, ¿en qué te sentís única o único? Te quedás pensando, Natalia, no sé si coincidís conmigo. Bueno, en realidad sí, a algunos pacientes yo les pregunto en qué se sienten únicos y se quedan pensando un rato. Yo respondo muy rápido a esa pregunta porque yo soy muy buena para dar charlas, para bajar el conocimiento alto y que todo el mundo me entienda. Esto lo hago todo el tiempo, o sea, puedo leer a Eric Fromm, pero te lo transcribo o lo paso como para que no entienda cualquiera, hasta un niño de primaria. A mí esa es la parte que me gusta, el transmitir el conocimiento, porque cuanto más conocimiento tiene un ser, más puede cambiar y más libre es. Hay personas que le cuesta mucho, mucho saber en qué son únicos, pero todos los seres humanos en la Tierra somos únicos. No hay otro ser igual a ti, así tengas un gemelo. Siempre va a haber referencia. Totalmente, somos únicos, realmente. Aún quisieran, lo escribí en el libro, aún quisieran clonarnos y nos clonen físicamente en la experiencia y lo que hemos vivido, lo que nos ha pasado, que marca nuestro ser, nuestra forma de ser. No va a ser igual, aunque tengamos un idéntico físicamente. Así es, y se comprobó en experimentos con gemelos, criados en la misma familia, con las mismas, atravesando las mismas cosas. Pero la forma única en que cada ser vive el mundo es única. E irrepetible. Y qué pasa, Nati, con la crítica, ya que hablamos de talentos y de vulnerabilidades, qué pasa, que creo que es súper importante saber, qué pasa cuando nosotros criticamos, o la crítica que alguien, o sea, nos asustamos de la crítica, ¿no? Pero en realidad, si nos metemos en cualquier hogar, en un mediodía, o cuando se está poniendo la mesa, o cuando estamos haciendo algo, está lleno de críticas. Todo el tiempo estamos etiquetando y diciendo, tenés que ser así, tenés que ser de esta forma, sobre todo los padres con nuestros hijos, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en el colegio, en las escuelas, o sea, en el común. Realmente, si la madre y el padre no están trabajando en su parte emocional, es muy difícil que apliquen con los niños una educación consciente de la que hablamos nosotras, ¿no? ¿Qué pasa con esa crítica en el niño y cómo repercute después en el adulto? La crítica no es buena en ninguna, no existe la crítica constructiva. Nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje, por eso está la educación consciente y respetada. Lo que pasa es que es muy difícil, porque venimos de un medio que, como vos dijiste, Paula, critica. La crítica es, tenés que ser como fulanito, que saca diez, tenés que ser un menganito, pero mi hija, por ejemplo, no es menganito ni es fulanito. Ni siquiera se parece a su hermana, si vamos a ver el caso. Cada ser es único y eso lo tenemos que aprender a respetar. Es muy difícil. Cuando un niño o una niña crece en un ambiente de crítica, va a perder sus fortalezas. Y va a tener en su interior, yo le digo, un saboteador que le va a decir, vos no podés, sos un inútil. ¿Para qué haces eso? Intentás si no vas a poder. Esto es lo que genera la crítica en un adulto. Obviamente va a ser una persona muy crítica que está todo el tiempo mirando para afuera y nunca para adentro. En cambio, si yo tengo un niño o una niña que crece en un ambiente respetado, donde van viendo sus fortalezas y se las fortalezan y las debilidades como aprendizaje, entonces voy a tener un adulto que va a tener adentro a un entrenador interior. Que te dice, vamos, tú puedes. Hoy no te sale, mañana sí. Pero vos podés seguir adelante. Esas son las diferencias. Y eso es importante que podamos ver y que lo podamos decir, ¿no? Porque todavía se ve esta comparación, ¿sí? Cuando vemos una mamá con dos hijos, ¡ay, mirá, él es rubio! ¡Ay, él es morochito! ¡Ay, él es... Todo el tiempo, si uno no está consciente, dice estas cosas que a veces pareciera hasta, no sé, aprendidas, porque no sé si las pensamos. Pero cuánto afecta en el niño y después esto repercute en el adulto, ¿no? Y después eso es nuestra convivencia. Son aprendidas. Vienen generacionalmente implantado. Por eso ahora tenemos que cambiar el chip. Hasta a mí, sabiéndolo, me cuesta a veces cambiar el chip. Y después me doy vuelta y digo, bueno, no, esta forma no, esta forma sí. Porque las formas son bien aprendidas en la infancia. Claro, totalmente. Y cuánto bien podemos hacer, pero, bueno, si nos volvemos conscientes, entonces empezamos por nosotros a auto-observarnos, a mirarnos. Hoy, antes de que te sumes a la charla, estábamos hablando con Jorge del tema de la emoción y de por ahí el que es leche hervida, decía él, o el que está enojado. Cuanto nosotros más conozcamos nuestras emociones y a mí por ahí la palabra manejar no me gusta porque me parece que uno no maneja, sino solamente aprende a gestionar o aprende a sentir también. Porque qué puedo hacer yo cuando algo me molestó y siento el enojo y el malestar en el cuerpo. O sea, yo no puedo tapar eso. Lo que sí puedo hacer es retirarme del lugar a donde estoy, irme a otro lugar a respirar y, bueno, tratar de conectar a ver qué estoy sintiendo, ¿no? Pero hacer esto realmente lleva mucha voluntad, conocimiento de nuestro cuerpo, conocimiento de cómo funcionan las emociones, ¿no? Cuánto tiempo está el enojo en nuestro cuerpo, qué hormonas liberamos en ese momento, qué podemos hacer. O sea, cuanto más conozcamos y nos conozcamos, mejor vamos a poder vivir nuestra vida emocional. Por eso realmente en este bloque la idea es, bueno, llevar este conocimiento a través mío y a través de Natalia, que es psicóloga, con la cual trabajamos en varios talleres y, bueno, nos trabajamos con mujeres y con hombres también y con niños charlando de estos temas. Y qué interesante es hacer estas rondas donde podamos hablar de lo que sentimos. La verdad que me parece que por ahí va el cambio. El cambio va en conocernos a nosotros para poder gestionar nuestras emociones, como vos dijiste, y también poder educar a una generación de infantes más libres, más conectados consigo mismos, y que en el futuro serían adultos que no necesitan dominar, que no necesitan tener poder, que no necesitan la violencia. Sería muy importante. Totalmente. Viste que hay una frase que dice, no me acuerdo de quién era, pero que dice, ¿de qué me sirve que un niño ponga Venus o lo ubique Venus en el universo o algo así, si no sabe ubicar o mostrar su angustia o sentir su angustia o expresar su angustia, algo así decía? Y yo creo que la educación, que para mí empieza por la casa, es importante de que los padres nos demos tiempo para hacer estas charlas, de qué sentís, cómo te sentís, qué te pasó con ese amigo, porque generalmente los chicos te cuentan, los adolescentes, los niños te cuentan el problema, pero nosotros a veces nos quedamos callados. En cambio, ¿qué pasa si uno le pregunta, bueno, ¿y qué sentiste con eso? Cuando no te eligieron, cuando pasaste adelante y sentiste vergüenza, ¿qué sentiste o qué te pasó? Eso, esa comunicación, esa charla abre espacios donde los padres podemos realmente conectar con nuestros hijos de otra forma y nos sorprendemos porque ellos están abiertos a charlar. ¿Viste que dicen, no, los chicos no quieren hablar? Mentira. Los chicos quieren hablar. Hay que dar espacio, hay que dar tiempo y tiempo es justamente lo que no tenemos. Así es. Si uno le da tiempo, por más pequeño que sea, no hace falta mucho. Con un poquito de tiempo está. Y lo principal es validarle las emociones. Por ejemplo, si está haciendo un berrinche, entonces decirle, bueno, yo valido tu enojo, pero ahora fijate que empezás a conversar y a explicar las cosas. Hay momentos en que tenés que dejar que pase el berrinche si el niño es pequeño y otros en que uno puede explicarle y te escuchan y te entienden. Si tenés adolescentes es más fácil hablar con él. Claro. Sí, sí, validar la emoción. No decir, bueno, no llores, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar. A todos nos pasa esto. No, bueno, a todos nos pasa, pero ahora le está pasando a él o a ella y te lo está contando. O sea, sentate y escuchá. Lo que pasa es que en el escuchar y en el ver la angustia del hijo, también hay que ver cómo manejamos nosotros nuestra propia angustia. Así es. Viste, no llores, no llores. O sea, no te angusties, no te angusties, porque en realidad nosotros mismos a veces no soportamos nuestra propia angustia. Cuando la angustia o la tristeza es parte de la vida, ¿no? Porque hay cosas que te duelen. Entonces, cuanto más charlemos de esto, cuanto más nos animemos a hablar, creo que cada vez va a ser un poquitito más fácil. Como, bueno, los tres videos que tuvimos hoy de estas mujeres que se animaron a contar de sus fortalezas y de sus vulnerabilidades. Nati, para cerrar, ¿qué ejercicio, aparte? Bueno, hablamos de la escritura, pero ¿qué otro ejercicio podría hacer la persona que está mirando el programa hoy? Quiera decir, a ver, me voy a animar a mirar mis fortalezas. Bueno, vos dijiste escribir, yo les voy a mandar a meditar. Meditar es ir hacia adentro y preguntarme, ¿qué hago bien? Y ahí van a encontrar las respuestas. También, si tengo alguna herida del pasado, puedo cerrar los ojos y preguntarme, ¿dónde se generó? Y a veces puedo sentir el momento, a veces lo podemos ver y a veces hay trabas que no nos permiten ver. Por eso, yo les mando a cerrar los ojos y a estar en contacto con el interior. Y ahí aparecen las respuestas. Totalmente. Fíjate que en una parte de la lectura del libro, yo nombro que muchas veces los miedos que tenemos nos impiden conectar con nuestras fortalezas o con nuestros talentos. Y yo por ahí puse, digo, ¿miedo a qué? A no ser aceptada. Viste que hay cosas que muchas veces uno no las puede mostrar porque tiene miedo a no ser aceptada. A veces a que escuchen lo que realmente vos pensás, a expresarte con libertad, a no ser querida también. ¿Cuántas cosas uno por ahí deja hacer por miedo a no ser aceptada o no ser querida? Falta de confianza en ti o a veces sentirte ridícula. Muchas veces uno no muestra las cosas que sabe hacer por justamente este miedo a hacer el ridículo, ¿no? Cuando en realidad lo que tenés para mostrar es buenísimo o es súper importante o es hasta necesario. Entonces, por ahí animarte a ver cuáles son estos miedos que no te permiten conectar con esos talentos después que hacen este ejercicio que le dijiste vos de ver y observar, ¿no? Ver, observar y darte permiso de expresar, de ser y de manifestarte. Porque en algún punto, por estas heridas de la infancia, volvemos a lo mismo, nos privamos de esto por miedo. Claro. Sabés que muchas veces observo personas que hablan súper bien, saben muchísimo de la temática en la que están, son súper profesionales y dos o tres me dijeron, me ponen una cámara o un micrófono y me bloqueo. Le digo, ¿qué te da miedo? Es que no sé, ni siquiera se animaron a decirme que era miedo, ¿no? A mí se me ocurrió decirle, lo que sentí es miedo. Y después charlando, llegamos a que sí, es miedo a exponerse. Pero le digo, pero vos ya te estás exponiendo con cierta gente, ¿no? Pero esto es que no sé quién me está mirando, o sea, ¿qué pueden llegar a decir de mí, no? ¿Cuánto nos importa la mirada del otro? Y eso tiene que ver con la mirada primera de nuestra madre, si fue con amor o con crítica. Totalmente. Se remonta ese tiempo. Volvemos atrás. Todo lo que nos pasa aquí ahora tiene que ver con eso y otras cosas aprendidas. Por ejemplo, a enfrentar la crítica, tenemos los casos de bullying en los colegios. ¿Cómo lo enfrenta? Yo puedo preparar a mi hija para que enfrente a uno que genera bullying. Pero ¿cómo lo preparo? También va a ver cómo predefiende el día de mañana a las críticas, por ejemplo. Totalmente. Si el miedo fue la experiencia que vivió, miedo va a tener siempre a estar expuesto. Y sí, el miedo está. Hay que pasarlo. Hay que entenderse, hay que comprenderse. A mí me pasó el otro día que pasé una situación y digo, pero es normal que sientas miedo, Paula. Me hablaba yo a mí misma. Y después me di cuenta que en realidad lo que quería era no sentir miedo. Y yo misma me decía, no, bueno, tranquila, porque el miedo va a estar, es tan humano. O sea, es súper humano, es parte nuestra. Es parte de nuestra vida. No es vivir en el miedo, ¿no? Pero el miedo va a aparecer. Y el miedo está ubicado en el cerebro reptiliano, que es lo más primitivo del cerebro. Así que imagínate que sí. Es un programa que está ahí. Totalmente. Hace muchísimos, muchísimos tiempos. Totalmente. Bueno, Nati, gracias por toda la información, por compartir este momento. Contanos en las redes dónde te encontramos. Y me encuentran como Natalia Ogan en el Facebook y en el Instagram también y en el Twitter también. Todo igual. Bueno, Nati, te mando un abrazo grande. Gracias. Abrazo para ti. Hasta luego. Chao, chao. Especante, ¿eh? Interesante, ¿eh? Me quedé pensando en lo de la... Viste que dijiste vos que había alguien que te había dicho que no se animaba a la cámara. Sí. Porque tenía miedo a que dirán de ella los que no le conocen. Y ella te responde, depende la mirada de la madre, si fue con crítica o con amor. Con amor. Estás pensando, a mí mi mamá me dio mucho amor, ¿eh? Porque no le tengo miedo a la cámara. Totalmente. A la cámara. Totalmente. Sí, sí. Especante, ¿eh? La reafirmación de los padres. Y lo que también tenemos que saber es que esto no se trata de criticar nunca a los padres. Sino de poder darnos cuenta que los padres son tan seres humanos como nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, le ha tocado a ellos ser nuestros padres. Han hecho lo que pudieron. Y comprender eso también nos ayuda a bajar un poquito estas cosas que a veces solemos tener los hijos con los enojos que les pasamos todos a los padres. Y nos quedamos con esta frase que a veces dice que si supiéramos comprender no haría falta perdonar, ¿no? Para todo. Claro. Entonces, hablando de nuestros padres, qué mejor que comprender que hoy nosotros sí tenemos posibilidades de, bueno, atendernos con psicólogos, de estudiar, de ver, de... Hay mucha información, se charla más de estos temas. Entonces, por ahí comprender eso. Y, bueno, sí, trabajar en nosotros mismos y tratar de reparar en nuestros hijos o con el entorno que nos toca vivir en este momento. Así es. Tenemos más herramientas. Más herramientas. Y aún así, en situaciones difíciles nos faltan. Totalmente. Imagínate vos lo que le faltaron a nuestros papis. Totalmente.